En este vídeo explicativo vamos a abordar el tema de los biocatalizadores, también llamados enzimas. Aquí tienes los principales biocatalizadores, aunque nosotros nos vamos a fijar más en esta parte del temario, en este momento del temario, en los enzimas. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de enzimas es qué hacen estas moléculas. Estas moléculas lo que hacen es catalizar reacciones. ¿Qué es eso de catalizar? Como ahí bien ves, catalizar es hacer que las reacciones se lleven de una manera más rápida, por lo tanto acelerarlas, y de una manera más sencilla, que es disminuyendo la energía que se necesita para que una reacción se lleve a cabo. Aquí tienes un pequeño esquema para entender dos conceptos importantes, que son el centro activo y el centro regulador de una enzima. El centro activo es el lugar de la enzima donde se va a unir el sustrato y el centro regulador va a ser aquel que modifique la acción de la enzima, bien sea activándola, haciéndola más rápida, por lo tanto será un activador o modulador positivo, o haciendo que la enzima funcione de manera más lenta o simplemente no funcione. Entonces se llamará inhibidor o modulador negativo. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos de centro activo y centro regulador? Porque como bien ves ahí, tú sabes, por el tema de proteínas que has estudiado, y es que las enzimas al ser proteínas, pues su actividad enzimática va a depender de su conformación espacial, es decir, de que su estructura final, terciaria o cuaternaria, sea la adecuada. Por tanto, por eso decimos ahí que la conformación espacial o estructura de la proteína, la parte proteica, es la que va a hacer que una enzima funcione o no funcione, por ejemplo, si está desnaturalizada. La mayoría de las enzimas, o muchas enzimas, son holoenzimas. ¿Qué significa esto? Esto significa que, aparte de la parte proteica, que sería la apoenzima, tienen otra parte que se llama cofactor. La parte proteica, o apoenzima, es la responsable, como dijimos antes, de que el sustrato se una a la enzima, porque la proteína, la apoenzima, es la que va a formar la estructura espacial de la proteína, y es lo que hace que el sustrato se pueda unir. Pero no es suficiente con que el sustrato se una. ¿Por qué? Porque si un holoenzima no tiene el cofactor que necesita para actuar, pues el sustrato se unirá, pero la reacción no se llevará a cabo. Por tanto, el cofactor es una sustancia no proteica, más pequeña normalmente, puede ser un oligoelemento o un nucleótido, otro tipo de sustancias, pero sin las cuales el enzima no puede realizar su actividad. Por tanto, el cofactor es el responsable de esa acción catalizadora del enzima. Aquí tienes unos cuantos cofactores con sus características. Es importante que veas que nunca son enzimas, sino que son otras moléculas. Algunas las conoces, como el ATP. Algunas las conocerás durante este curso de biología, como el NAD o el NADPH, el FAD. Las estudiaremos cuando veamos el metabolismo. El ADP, yo creo que ya sabes, y si no, pues te lo explico ahora, que es un coenzima que lo que hace es captar energía. En este esquema se ve aquí que la reacción que el sustrato A da lugar al producto B, libera, ves que libera una energía. Bueno, pues esta energía va a ser captada por esta coenzima ADP, se va a transformar en ATP, y así esta energía es captada por ella y no es liberada al medio. Lo cual, pues si mucha energía se libera al medio, pues podría producir, por ejemplo, calor, el calentamiento de unas células. Y el ATP, que también seguramente que te suena, es un coenzima que lo que hace es, si una reacción, en este caso C, va a dar lugar a D, pero necesita energía, pues el ATP va a romper ese enlace trifosfato y va a dar lugar a ADP y va a proporcionar a C la energía que necesita para transformarse en D. Como veis, si yo tuviese la enzima que cataliza este proceso, pero no tuviese este cofactor o coenzima que necesita que aporte la energía, tengo la enzima, pero la reacción no se lleva a cabo, si no interviene el cofactor. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo actúa una enzima. Pues mira, gráficamente, un modelo así sería, que hay reacciones en las cuales aquí está el sustrato y tendría que dar lugar al producto, pero hay un impedimento, normalmente es energético, por el cual una reacción no se lleva a cabo espontáneamente. Entonces, ¿qué hace la enzima? Bueno, pues la enzima sería, como ves aquí, pues esa molécula que hace que el sustrato pueda llegar a cabo al producto, pueda reaccionar, porque la enzima disminuye esa energía de activación. Y entonces, por decirlo de una manera, como que le allana el camino al reactivo para que se transforme en el sustrato. Esto, gráficamente, sería así. Esta sería, la gráfica roja, la energía que yo tengo que darle para que la reacción pase del reactivo A al reactivo B, o al producto B. Entonces, fíjate que habría que darle muchísima energía, ¿vale? Para que luego esta reacción se llevará a cabo, ¿vale? Es decir, sin enzima, yo necesitaría, en este caso, más de 292 kJ. Sin embargo, cuando la enzima está presente, fíjate que la energía que se necesita para que la reacción se lleve a cabo es muchísimo menor. Y entonces, la presencia de la enzima hace que esta reacción se lleve a cabo, porque sin enzima sería prácticamente imposible, habría que aportar mucha energía, y esto, pues muchas veces es imposible en las células. ¿Y cómo actúan las enzimas? Hemos visto que disminuyen la energía de activación, pero ¿cómo se unen al sustrato? Bueno, pues tienen una unión que se llama específica. Hay distintos grados de especificidad, pero las enzimas suelen unirse solamente a una molécula o a un tipo de molécula. Esto se explica de dos maneras. Al principio se explicaba como si fuese un modelo de llave cerradura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la enzima tenía una forma, a ser una proteína, tenía una forma espacial que encajaba perfectamente con el sustrato. Aquí lo ves, encaja perfectamente con una llave, con una cerradura, y entonces se lleva a cabo la reacción y este reactivo se convierte en unos productos. Pero se ha visto que hay otras enzimas que funcionan con el modelo de ajuste inducido. ¿Qué quiere decir el ajuste inducido? Pues fíjate, aquí tendríamos el sustrato y veis que tendría que unirse en tres puntos, A, B y C, pero estos no encajan perfectamente, de alguna manera, esto no sería como la cerradura, sino que cuando el sustrato se acerca a la enzima se produce un cambio, un ajuste, por eso se llama modelo de ajuste inducido, un ajuste inducido por el sustrato, por la unión del sustrato, y estos tres puntos de unión, A, B y C, ves que se juntan y permiten encajar con el sustrato. Entonces, el enzima inactivo tendría una forma que se ajustaría o se modificaría cuando se produce la unión de la enzima con el sustrato. En este dibujo verías el modelo de llave cerradura, sería que el centro activo de la enzima sería exactamente igual que la llave, pero vemos que en el modelo de ajuste inducido no. ¿Por qué? Porque tendría que adaptarse el enzima al sustrato, que en este caso sería la llave. Muy importante también es esta reacción de aquí. Esta reacción representa cómo actúa la enzima, lo que es lo mismo, es un mecanismo de acción. Y como ves aquí es, el enzima se une al sustrato, aquí la enzima es azul, y los sustratos serían, por ejemplo, dos monosacáridos, que van a derrogar a un disacárido. Entonces, el enzima se une al sustrato, se produce un paso intermedio, que es este de aquí, que es el complejo enzima-sustrato. Es decir, habría un momento en el cual el enzima estaría unido a los sustratos, temporalmente, y luego ya se produce la reacción en la cual se produce un producto y el enzima se recupera intacto. Ves que aquí esta enzima no ha modificado, no se ha modificado. Por tanto, como ves aquí los pasos, es importante que se forme ese complejo enzima-sustrato. Luego se va a producir aquí la catalización o la rotura y una nueva formación de enlaces. En este caso, si estos fueran dos monosacáridos, pues entonces, por ejemplo, se formaría un enlace o glucosídico y tendríamos un disacárido. El tercer paso es que este producto se separe de la enzima. Y como te decía, y esto es muy importante, es que la enzima se recupera intacto. La enzima, aunque interviene en la reacción, no se modifica. Y eso tiene una importancia tremenda, porque eso quiere decir que las enzimas pueden catalizar muchas o transformar muchos sustratos sin tener que sintetizar nuevos enzimas cada vez que se usa uno. Esto sería un gasto enorme, fabricar proteínas, una proteína cada vez que necesito hacer una reacción química. Y aquí aparece lo que hablábamos de los coenzimas, que tendrían que ayudar. En este caso aquí no están reflejados, pero bueno, podría haber aquí algún coenzima que interviniese, por ejemplo, dando energía para que se lleve a cabo esta reacción. Vamos a ver, por último, cuáles son los factores que influyen. Para entender este apartado, es importante que tengas en tu cabeza la idea de que las enzimas son proteínas. Y entonces, si recuerdas los factores que afectaban a las proteínas, pues entonces vas a ver que coinciden, lógicamente, con los enzimas. Vamos a empezar por la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. Respecto a la temperatura, esta gráfica es la misma que cuando estudiamos la influencia de una temperatura, que hace la temperatura sobre la estructura de la proteína. ¿Por qué? Vemos aquí que las proteínas, ¿te acuerdas? Tenían una temperatura óptima. En este caso sería esta. ¿Qué quiere decir temperatura óptima? Que es la temperatura en la cual la proteína tiene su estructura conformacional estable. ¿Qué pasa si yo aumento mucho la temperatura? Pues la proteína se va a desnaturalizar. Si un enzima es una proteína, entonces, claro, al desnaturalizarse la enzima, la actividad cinzimática va a ir disminuyendo. Y lo mismo al disminuir la temperatura. Se desnaturaliza también la enzima y, por tanto, su actividad cinzimática decae. Y algo similar ocurre con el pH. Aquí tendríamos una enzima que tiene un pH óptimo ácido y aquí tendríamos una enzima que tiene un pH óptimo neutro. ¿Qué pasa si yo tengo una enzima que funciona a un pH óptimo de 7? Bueno, pues que si disminuyo el pH o aumento el pH de este valor óptimo, la enzima se va a desnaturalizar. Y, por tanto, como si esta proteína es una enzima, pues también su actividad cinzimática va a decaer, porque según se desnaturalice, dejará de ser activa. Y ahora vamos a explicar cómo influye la concentración de sustrato en una enzima. Aquí tienes una gráfica en la que se ve concentración de sustrato y velocidad de reacción. Bueno, pues la gráfica que ves aquí, la gráfica tiene esta forma. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicarla brevemente. Quiere decir que si yo voy variando, aquí vamos a ir variando la concentración de sustrato de menor a mayor y vamos a ver cómo varía la actividad cinzimática. Vemos que según vamos aumentando la concentración de sustrato, la actividad cinzimática va aumentando, ¿vale? Y llega hasta un valor que aquí más o menos se mantiene constante, pero es un valor que se llama asintótico. ¿Qué quiere decir esto? Esta sería, la velocidad máxima sería la asíntota de esta gráfica o de esta función y la cual aquí nunca llegarían a alcanzarse. Por tanto, es imposible calcular numéricamente cuál es el valor de la velocidad máxima de una enzima, porque es un valor asintótico, entonces nunca se va a alcanzar. Entonces, esto sería cuando la enzima estuviese funcionando al 100%. Entonces, como no podemos calcular ese valor máximo, bueno, pues entonces lo que sí podríamos calcular es que ¿qué valor de la concentración de sustrato o qué cantidad de sustrato tendría yo que añadir a una enzima para que ella, esta enzima, estuviese actuando a la mitad de su velocidad máxima, a un medio de su velocidad máxima? Entonces, este valor sí se puede calcular, porque veis que es un punto de la gráfica, así como este valor de aquí no lo podría calcular, tendría que calcularlo con un límite, bueno, pues este valor sí es un punto que yo puedo calcular en la gráfica. Bueno, pues este valor de la concentración de sustrato a la cual la enzima está funcionando a la mitad de su velocidad máxima se llama constante de Michaelis-Menten o Km. Y este valor de Km nosotros lo podemos calcular para cada enzima y nos va a permitir caracterizar a las enzimas, es decir, saber a qué velocidad funcionan unas enzimas u otras, cuáles son más rápidas y qué concentración de sustrato tenemos que añadir. Muy bien, ya hemos visto estos tres factores, que serían factores físico-químicos, pero vamos a ver estos tres otros factores, que estos serían moléculas que también influyen en la actividad de una enzima. Vamos a empezar por los activadores. Yo creo que esto es muy fácil de entender, ¿por qué? ¿Qué es un activador? Pues un activador lo que hace es hacer que una enzima que está inactiva se vuelva activa. ¿Cómo hace esto? Pues mira, aquí ahora lo vas a ver. El activador se va a unir a un centro que se llama regulador, fíjate que es un centro distinto al centro activo, eso que permite que la enzima pase de su forma inactiva a su forma activa. Entonces el sustrato se va a unir al enzima, al centro activo, y como ves aquí, se va a transformar en el producto. ¿Qué hace el activador entonces? Pues transformar una enzima que era inactiva en activa, uniéndose al centro regulador. Si un factor lo que hace es disminuir la actividad de una enzima, entonces se llamará inhibidor. Aquí tenemos una enzima que en teoría es activa, porque vemos su centro activo, y aquí tenemos el sustrato. El sustrato se podría unir al centro activo. Pero ¿qué ocurre? Que si este inhibidor, que también se llama enveneno, se une de manera fuerte, veis aquí este enlace, de manera fuerte al centro activo, va a impedir que el sustrato se pueda unir. Entonces, este proceso es irreversible, y entonces lo que hace es que la enzima se vuelva inactiva. ¿Se llaman venenos por qué? Porque muchos venenos utilizan este mecanismo de acción. Cuando te pica un bicho que tiene un veneno, lo que hace es que te bloquea las enzimas de un proceso, por ejemplo, puede ser un proceso respiratorio, un proceso metabólico, que son las que te producen ese daño, o incluso te pueden producir la muerte. Debido a que este inhibidor irreversible o envenenador se une a tus enzimas y te las bloquea. Y entonces esa reacción de tu cuerpo no se lleva a cabo. Si es una reacción vital, pues te mueres. Otro tipo de inhibición es la reversible. ¿Qué quiere decir? Otro tipo de inhibición es la reversible. Y aquí tenemos dos tipos, competitiva y no competitiva. Vamos a empezar por la competitiva. Fijaros, si una enzima no tuviese inhibidor, su mecanismo de acción sería este. El sustrato se une y forma el producto. Sin embargo, aquí tenemos un inhibidor que compite por el centro activo. ¿Qué quiere decir que compite? Que se une al centro activo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el inhibidor se une al centro activo, como ya hay una molécula unida a este centro activo, pues entonces el sustrato no se puede unir. Entonces se inhibe de manera competitiva. Por tanto, cuanto más inhibidor haya aquí, más enzimas van a estar bloqueadas. Por eso decimos aquí que este proceso depende de la cantidad de sustrato y de inhibidor. Pues ambos compiten por la enzima. Si hay mucho inhibidor que se une aquí, pues poco sustrato se une. O al revés. Yo, para evitar esta inhibición, lo que puedo hacer es añadir más concentración de sustrato, entonces se van a unir más moléculas de sustrato que de inhibidor y consigo que la acción del inhibidor sea menor. En este caso, el otro tipo de inhibición reversible es la no competitiva. Aquí, ¿por qué le llamamos no competitiva? Pues lo vas a ver. Mira, esto sería la acción normal de la enzima. Sin embargo, cuando hay un inhibidor no competitivo, fíjate que el inhibidor se une a un lugar diferente del centro activo y cambia la forma del centro activo. Vamos a volver a ponerlo porque no sé si has visto, fíjate que aquí tiene la forma que encaja con el sustrato. Sin embargo, cuando se une el inhibidor, fíjate ahora, cuando el inhibidor se une al centro activo, se modifica la estructura del centro activo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el sustrato sí se une, es importante este concepto, sí hay unión de la enzima y el sustrato, pero como el centro activo ha cambiado, ves este huequito blanco, pues quiere decir que no se va a producir la reacción. Por ejemplo, la diferencia con el anterior, que es la inhibición irreversible, ahí el inhibidor reversible competitivo no deja que haya unión. En este caso, aquí, ves, no deja que haya unión. Es una reversible competitiva. Sin embargo, en este caso, sí hay unión encima del sustrato, pero no se lleva a cabo la reacción. ¿Vale? Por tanto, aquí, este tipo de inhibición solo depende de la concentración de inhibidor, porque el sustrato siempre se va a unir, pero si yo aumento la concentración de inhibidor, consigo que más enzimas estén inutilizadas. Y si disminuyo la concentración de inhibidor, consigo que menos enzimas estén inutilizadas, independientemente de que haya más o menos sustrato, porque el sustrato se va a unir. Aquí el que determina que la reacción se lleva a cabo no es la unión del sustrato, que siempre ocurre, sino es la unión del inhibidor al centro inhibidor de la enzima.